Bueno pues, el día de hoy voy a pasarla con ustedes. Hola Margarita. ¿En dónde está mi hermana favorita que tanto adora en este mundo? Hazte para allá. Ahora Rachel, muévete tantito que sofocas a tu tía. Hola hermana. Ay, la verdad es que ya no aguantaba la espera. Ya teníamos que vernos para echar chisme. Margarita, se supone que hoy va a pasar el día con nosotras. Por eso pedí mi descanso. ¿Ah sí? Pues creo que podemos pasar todo el día juntas, ¿no crees? ¿O tú le ves problema a eso? No, claro que no. Entre más estemos en familia, mejor. Bueno, pues supongo que el plan de comer e ir al cine se cancela. Nos quedamos aquí. No, no, ¿pero por qué? Porque tu tía Sol quiere que nos quedemos aquí en la casa a echar chisme. Pero, pero esa fue... Ay, yo olvídalo. No, sobrina, ¿pero por qué? Quédate acá con nosotras. Tengo tarea. Bueno, ¿y tú no seas mala anfitriona y tráenos algo de tomar? ¿Y cómo has estado? Ay, pues ya sabes, excelente. Como siempre triunfando. Ya pusimos nuestro nuevo local frente a la playa y le está yendo de maravilla. Me da mucho gusto, hermana. Y pues le acabamos de comprar un nuevo carro de agencia, Cindy. Ya sabes, para la universidad. Es que el otro que tenía ya tenía seis meses, ¿tú crees? Le daba pena llegar con él. Mi Javi ya anda practicando para quedarse con una de las empresas. Sí, tu sobrino favorito. Y pues, ya sabes, Rayli puro 10 y mi Carlitos es un niño travieso, ya lo sabes. Pero eso no le quita lo excelente. Son los mejores hijos del mundo. Yo pues, ya sabes, he estado... Ay, se me olvidó contarte. Compramos varios departamentos para rentarlos, ¿tú crees? Nos está yendo de maravilla. Me alegra mucho. Sí, la verdad es que tenemos una vida maravillosa. Con decirte que cada mes viajamos. Es increíble, hermana. Tía. Tía Sol, ven, te voy a enseñar algo. Bueno, ¿qué no ves que estamos ocupadas aquí? No seas maleducada. No es maleducada. Voy a ir a ver lo que me quiere enseñar, ¿ok? Ahorita regreso contigo, Margie. No pasa nada. Bebé. Ay, por fin ya vas a traer las bebidas. Te tomó años. No, ven con decirte que quiero que te vayas. ¿Qué? Ella no te quiere aquí, ¿ok? Te aceptó porque es buena persona. Queremos pasar un buen rato con ella, pero te estás acaparando toda la atención y ni siquiera con temas que le interesan a ella. Así que será mejor que te inventes algo y te vayas lo más rápido posible, ¿entendiste? Sol, me surgió algo. Nos vemos mañana. Ya la chingada. Vamos.